Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Arturo Murillo, el poderoso que hizo a Gianni y Añez. Hace por lo menos tres años que Arturo Murillo dejó de pertenecer al territorio de las noticias y los acontecimientos relacionados con la gestión pública porque su perfil lo condujo. Sin que poder, por supuesto, él mismo lo sospechara. A las arenas y a las aguas del periodismo narrativo, allá donde la frontera entre realidad y ficción queda borrada de un plumazo, de manera de concretar la ampliación de su prontuario, no significa otra cosa que añadirle algunas rayas más al tigre. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Hay tres hechos no públicos que explican cómo gravitó el que fuera ministro de gobierno del régimen de facto producto del golpe de estado en Bolivia. El primero da cuenta que su respuesta ante la prevención que le hiciera un funcionario de la Cámara de Senadores. Murillo era senador por los llamados verdes del movimiento demócrata social cuando éste le advirtió de lo que estaba a punto de hacer el 12 de noviembre de 2019 era ilegal, que por donde se mirara, convertir a Gianni Ñeñez en presidenta de la Cámara Alta primero y a continuación en presidente de Bolivia, significaba asaltar el poder e interrumpir el Estado de Derecho. En respuesta a tal interpelación, Murillo reconoció que eso era cierto, pero que procedería a esa dirección por la legitimidad que en ese momento les otorgaba la voz de la calle. Las clases medias urbanas enardecidas querían a Evo, lejos de la silla presidencial, sin que importara el cómo y menos las consecuencias que ahora empieza a pagar. Recuerden también compartir esta información a través de todas las redes sociales para que toda esta información llegue a muchas más personas. Lo mismo que Al Capone, Murillo está detenido y será juzgado por un asunto menor. Sobornos y lavado de dinero, pecado imperdonable para el sistema financiero de los Estados Unidos, cuando desde lo que debería rendir cuentas, en primer lugar, es por los decesos de ciudadanos producidos el 15 y el 19 de noviembre en las ya mencionadas Sacaba y Sencata, sobre las que un informe de la Universidad de Harvard titulada en otras palabras, Murillo por lo menos ahora será juzgado por corrupto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Los últimos meses y que arrojan un mal manejo administrativo durante el gobierno de la señora Yanine Áñez y durante la dirección de Arturo Murillo como ministro de gobierno. Se habla, las auditorías reflejan un presunto daño, una presunta malversación de 156 millones de bolivianos. Estamos aquí con don Eduardo del Castillo, con quien vamos a conversar para poder conocer más respecto a los resultados de estas auditorías que se han encomendado en los últimos meses. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias por la oportunidad de poder informar al pueblo boliviano la pésima y corrupta gestión del señor Arturo Murillo a la cabeza del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, quiero pedirte permiso para poder mandar a nombre mío y de todo el gobierno nacional. Mis más sentidas condolencias al compañero periodista Pablo Calucho y a toda su familia, un gran periodista que ha perdido nuestro país. Aprovechando este momento y este espacio para dirigirme al pueblo boliviano, quiero informar nuevamente del resultado de 22 auditorías preliminares que ha arrojado el Ministerio de Gobierno sobre las cuales versan 69 millones de bolivianos. El pasado diciembre ya habíamos arrojado el resultado de 8 auditorías preliminares por la suma de 87 millones de bolivianos. Estamos hablando de un daño de más de 156 millones de bolivianos con los cuales se pudo haber destinado para la pandemia, con los cuales se pudo haber comprado botiquines, medicamentos, hospitales para el pueblo boliviano, para la policía boliviana. Sin embargo, destinaron desde lo más insulso como comprar con 500 mil bolivianos talco para la policía boliviana. ¿Cómo talco? O sea, el talco que se ponen los bebés también. ¿500 mil bolivianos en talco? Exactamente. Este es un proceso con el cual estamos iniciando un proceso penal por malversación de fondos. Era un proceso que no estaba registrado en el PAC. ¿Qué traía el talco? ¿Traía un poco de diamante, oro? Estamos hablando de 70 mil dólares del talco, un poco más. Exactamente. Son 500 mil bolivianos que no solo eso, direccionaron a las empresas para que sea adjudicada esta empresa. Supuestamente recibieron la documentación de cuatro empresas diciendo que las cuatro empresas cumplían este proceso de adjudicación. Hemos revisado los papeles de trabajo con la auditoría y con todo el equipo del Ministerio de Gobierno y se ha descubierto que ninguna de las otras tres empresas habría presentado documentación de respaldo. Esto quiere decir, y este proceso que lo sacaron justo días antes de perder las elecciones subnacionales, compraron 500 mil bolivianos en talco. Usted se imagina cuando habían casi 180 efectivos policiales que ya habían muerto en nuestro país, el señor Arturo Murillo y todo su equipo se preocupaba por comprar talco en nuestro país. Así también los 156 millones de bolivianos que se han destinado para la lucha contra el narcotráfico, para la erradicación de los cultivos de coca con todo el manejo de la corrupción es nefasto. ¿Por qué? Porque los informes que hemos recibido de la 1DC, de organismos internacionales, es que 178 días no se luchó contra la corrupción, contra el narcotráfico y con la erradicación de la hoja de coca y la racionalización de la hoja de coca en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos dónde está el talco en estos momentos. No sabemos qué se hizo con la comida putrefacta que contrataron en este servicio que muy bien lo denunciaste en su momento. No sabemos qué se hizo con las llantas en este momento. Todo el equipo innecesario que compraron cuando las fuerzas no estaban trabajando la destinaron en perjuicio al pueblo boliviano. Y actualmente es un compromiso de este gobierno recuperar cada centavo que fue malversado, que fue retirado de las arcas del Estado, que fue destinado para otros fines con los cuales no fue presupuestado. Hemos visto desde contratos desde talco hasta el mantenimiento de aviones con contratos lesivos al Estado. Es lamentable, ya conocíamos múltiples facetas del señor Arturo Murillo vinculadas a la misoginia, vinculadas a su carácter asesino. Ahora, hace unas semanas, hemos visto su vinculación con el narcotráfico y ahora estamos demostrando al pueblo boliviano sus vínculos con la corrupción. Nos complace señalar que en estos momentos ya hemos desbaratado totalmente la red de corrupción que se había armado en el Ministerio de Gobierno. Ministro, usted decía, nosotros hablábamos y claro, en ese entonces parecíamos unos loquitos. Mostramos la contratación millonaria de catering para las fuerzas de tarea que radican la hoja de coca en el Chapar y en los chungas eran contratos millonarios, contratos jugosos, un contrato por veinti algo millones, veinticinco millones de bolivianos y el otro contrato por más o menos el mismo monto. Hablamos de cincuenta millones de bolivianos en comida para esta empresa, pero claro, la comida, ni los perritos comían esa comida, ¿no? Y bueno, allí se ha logrado establecer también un daño económico, se ha logrado verificar los informes porque los SEO, tanto de los yungas como del Chapar en su momento hicieron conocer que la comida no era apta y es más, hay un informe que establece que los soldaditos de la Fuerza de Tarea Conjunta enfermaron de Salmonella, ¿no? Exactamente, Junior. Estos procesos que muy bien los manifestaste al pueblo boliviano en su momento, el primero era por la suma de más de dieciocho millones y el segundo por la suma de más de veinticinco millones. Se compró alimentación para los soldados, se los enfermó y no solo eso, luego las tropas no estaban trabajando, no estaban erradicando, no estaban racionalizando la coca en nuestro país. Estamos hablando de un daño económico en total con estos treinta informes de auditoría preliminar, un daño económico de más de ciento cincuenta y seis millones de bolivianos. Imagínense todo el pueblo boliviano, cuántos hospitales pudimos construir, cuántos medicamentos pudimos comprar y cuántas vidas pudimos salvar durante la pandemia. Agarraron, nos persiguieron políticamente, encarcelaron al pueblo boliviano para que no se dé cuenta cómo se robaban nuestro dinero. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.